Tenemos en San Juan, nuestro Papa Noel provinciano, San Juanino, exactamente, sí, que utiliza este método para poder llegar a todos los sanjuaninos, y no solo sanjuaninos, también mendocinos, de San Luis, puntanos y también brasileños, llega a través de las redes sociales. Estamos hablando de Carlos Jorquera, el reconocido Papa Noel de la provincia, que todos los años sale el 24 a la noche a repartir regalos, principalmente en el Hospital Rawson, a los chicos que están allí internados y que no pueden pasarlo en familia o en sus casas, como debería ser. Entonces, Jorquera realiza siempre, colecta donaciones, recibe por parte de diferentes organismos, y luego lleva sus regalos hacia estos chicos. Bueno, de esta manera lo hacen normalmente. Hoy lo está haciendo de forma diferente. Lo está haciendo, está llegando y haciendo esos contactos a través de las redes sociales, de videollamada, o incluso de videos. Y luego se contacta con ellos. La felicidad enorme, obviamente, de todo un chico poder recibir un saludo de Papa Noel. Claro, ¿qué te parece? Exactamente. Lo vamos a escuchar a él, a Carlos Jorquera, sobre el trabajo que realiza, y después vamos a dar detalles sobre las personas, los chicos que quieran tener un mensaje de Papa Noel, cómo puede ser. Lo escuchamos, entonces. Bueno, comenzamos con mucho trabajo, dado que tenemos una gran cantidad de amiguitos que piden que los saludemos, los papás piden que los saludemos, los abuelos, los tíos, todos están pidiendo de que les mandemos un saludo. Entonces, hemos, con mis hijas, hemos montado acá un lugar para poder enviarles a ellos un video y que ellos puedan continuar con el espíritu de la Navidad. Y por sobre todas las cosas que recuerden el nacimiento de Jesús, que es en estas fechas. ¿Cómo se hace el contacto con los chicos? Lo hacemos a través de WhatsApp, se hace el contacto a través del Facebook, entonces allí cuando hacen el contacto por el Facebook, nosotros les mandamos una notita donde tienen que mandar a un número de WhatsApp que tenemos exclusivo de Papa Noel, donde allí recepcionamos y luego les reenviamos el mensaje que ellos están solicitando. ¿Se comunica con chicos de San Juan o con todos, o de diferentes lugares? Brasil, Misiones, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Mar del Plata, y me estoy olvidando de algunos otros también, así que quizá alguna de México me ayuda porque ellas son las que anotan allí, pero muchos chicos, muchos chicos. Y nuestra población aquí en San Juan también ellos solicitan, así que estamos al servicio de ellos. ¿Cómo es trabajar en medio de esta pandemia? Es difícil. Por allí creo que es más fácil andar en la calle, estar con los chicos en las aulas o en los actos, y bueno, esta pandemia ha hecho de que yo, bueno, ya soy grande, no puedo estar expuesto a estar allí en diferentes grupos, pero con mucho cariño se ha hecho lo que ustedes pueden apreciar acá, como si fuera un canal del 35, ¿viste? Que en un espacio chiquitito hacen maravillas para poder mostrarle a la población. Bueno, así hemos querido hacer también. Mis hijas se han puesto y ellas han acondicionado este lugar para que podamos enviar los mensajes a los chicos. Quiero decirles que lo hacemos con mucho cariño. Este es el año número 33 que hacemos el trabajo de Papá Noel. Bueno, ella me acompaña casi, casi desde que nació. Luego tengo mis otros dos hijos y bueno, la más chica que está conmigo acá, una de las cosas que ella está diciendo de que es el primer año de sus veintimuchos años que tiene que vamos a pasar la Navidad en casa, porque siempre la hemos pasado en el hospital de niños, así que hoy ya estamos pensando que vamos a estar aquí en la casa nomás. El mensaje que recibe Papá Noel, ¿cuál es el mensaje más repetitivo? ¿Qué piden los chicos? No, solamente... Hay varios chicos que están pidiendo unidad, están pidiendo amor entre las familias, están pidiendo juguetes, varios piden juguetes, y charlando con los responsables, creo que va a estar el juguete en su lugar, allí debajo del árbol, y bueno, creo que se van a cumplir los sueños de muchos de los chicos. Y Carlos, ¿cómo hizo usted para decir, bueno, este año en pandemia el traje igual no queda guardado? No, no, imposible que quede guardado. Por eso es que hemos hecho esto de estar en contacto con los chicos a través de los medios, dado que lo podemos hacer a través del Facebook, a través de WhatsApp, y bueno, mis hijas me están enseñando a usar el Instagram. Así que bueno, en esa estamos y queremos estar con toda la población que nos ve. Le voy a pedir, sí, que si puede dejarle un mensajito a todos los chicos que lo acompañan, a todas las familias que ven el Canal 35. Muy bien, es un gusto poder estar junto a cada uno de los chicos de nuestro querido San Juan, dado de que ya se acerca la Navidad y es un día muy importante, dado que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mis queridos chicos, mis queridos amigos, todos tuvimos que acostumbrarnos a la modalidad del distanciamiento, a usar un barbijo, a utilizar alcohol en gel. Y bueno, tendremos que acostumbrarnos. El mensaje que a mí me queda para cada uno de ustedes, mis queridos amigos, es de que tenemos que amarnos más, que tenemos que mantener la unidad familiar. Ese es el espíritu de la Navidad. Solamente me resta decirle a todos ustedes, bendiciones para todos. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Bien, bueno.